¡Aleluya! ¡Miren! ¡No crea! ¡No crea que el diablo que el señor le prenda le va a salir metido en rojo con dos cachos un tenedor un robo y los ojos colorados no se cuenta de ese lado que a él no le va a salir así él viene sutil y se te acerca y te hace un comentario que parece bonito para desanimarte así que él se calenturajea y empieza a besar ¿Tú? ¿Tú no viste? ¿Tú no viste lo que el doctor dijo? ¿Tú no viste lo que fulano dijo? ¿Tú no viste lo que el parencejo dijo? ¿Tú no viste lo que...? y viene a confundirte tú diles mira yo no tengo tiempo para eso yo no tengo tiempo para esas palabras yo no tengo tiempo para esas prácticas yo no tengo tiempo para esas conversaciones si tú vienes a hablarme de Cristo yo te acepto si tú vienes a hablarme del hermano conmigo o no vete con otro o con otra alabado sea el nombre del Señor porque el Dios quiere entretenernos en estas cosas y el tiempo que nos queda es tan corto para nosotros envolvernos en todas si tú vienes a hablarme diga algo esta noche ya estoy terminando yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir que usted como pueblo de Dios usted se pare firme y lo que tenga que dejar déjenlo ya y lo que tenga que hacer hágalo yo o se lleven ¿me entendieron? sí 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 sí